Ay, chicos, hoy día, hoy día he despertado y lo primero que encontré en mi casa es una notita que decía que necesito ir rápidamente a la casa de la bruja y yo me pregunto para qué, pues no tengo la menor idea, pero vamos a hacerle caso porque ya sé que me mira usted, señor padre, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches, ¿todo bien? ¿todo correcto? Yo qué me alegro, ya déjame, mírame, por favor, entonces vamos a ir a la casa de la bruja para ver qué es lo que quiere porque puede ser que algo malo esté pasando y entonces yo tengo que ir y tengo que ver, por cierto, muchas gracias por las visitas del último video, no se olviden de dejar su like y suscribirse, entonces vamos a ir a visitar a la bruja Ay, bruja, Dios mío, me asustaste y ya te iba a gritar diciendo, ¿estás aquí? ¿Qué hacías ahí abajo, bruja? Escúchame, bruja, ya estoy aquí, recibí tu notita y quería saber, pues este, ¿qué es lo que quieres? ¿Para qué me estás llamando? Eh, sí, estaba abajo haciendo experimentos y cositas, pero eso no es lo que importa, eh, sí, te estaba llamando porque tengo algo importante que decirte, algo que tengo que contarte y un regalo que darte más que nada Eh, ¿qué regalo es? Oye, por cierto, qué bueno que ya te muevas de aquí, ah, muy bien, de verdad, porque tus músculos yo siento que en algún momento se te iban a atrofear de tanto quedarte ahí quieta y lo único que me voy a hacer era la cabeza, sinceramente, bruja, yo, yo, yo estoy feliz por ti, has hecho un gran cambio de moverte Eh, sí, no, no, no pasa nada, eh, sí, de hecho, eh, está sonando mi celular, viste que a veces suena aquí, que bueno, es mi celular, eh, pero bueno, este, ¿qué iba a decir? Oh, sí, te tengo una sorpresa, eh, grandísima y emocionante, eh, ¿quieres verla? Eh, pues sí, por algo me has llamado, ¿verdad? Así que sí, dame la sorpresa Eh, la sorpresa está en este cofre, así que me gustaría que tú lo abras, o sea, yo sé que lo estoy viendo porque quería ver que estaba allí, pero ábralo tú y agarra lo que hay allá adentro y ese es tuyo Eh, pues está, ay, un café Eh, gracias por el café, ¿me lo puedo tomar entonces? No, 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 eh, detente, detente, espérate, espérate, no, no te lo tomes Yo sé que es un café, es un café muy delicioso, muy rico, de, de, de un sabor increíble, pero no te lo tomes porque no es para ti De hecho, este café se lo tienes que dar a la persona que tú más quieras y que esté cerca a ti, así, ¿entiendes? Eh, quizás tu mejor amigo, el chico que te gusta, o, eh, tú sabes, ¿no? Eh, entonces esto se lo tengo que dar a la persona que yo más quiera en este pueblo, eh, pero, pero ¿por qué no me lo puedo tomar yo si dice que es muy rico y así? O sea, ¿qué diferencia hay? Eh, es que, a ver, ¿cómo te explico? Este café no es un café tradicional, este café, eh, le vas a dar alegría a la persona que se lo des Eso quiere decir que si se lo das a la persona que tú más quieres, pues esa persona va a ser feliz por un día, ¿entiendes? O sea, le vas a alegrar el día porque tiene magia adentro Eh, ¿y si yo quiero ser feliz? Yo no puedo, yo no puedo tener, oye, esa felicidad Eh, sí, tú también puedes, pero, eh, créeme, va a ser mucho mejor si se lo das a la persona que tú más quieres, ¿ok? Eh, créeme, tú solamente dáselo a la persona de este pueblo que más quieras Pero no me pegues, respétame, que si me pegas vas a ver que voy a sacar mi lado, Super Mora, Saiyajin y te voy a matar Eh, sí, bueno, ya, perdón, sí, sí, este, ya puedes irte y darle ese café, ya sabes, a la persona que tú más quieras de este pueblo, ¿ok? Que seas tu mejor amigo o al chico que te gusta ¡Chao! Eh, pues, sí, ok, gracias, bruja Tanta cosa para este, este café ¿Y este café qué es lo que tendrá o por qué? ¿Por qué tanta emoción? Hola, señor padre, ¿cómo está? Otra vez mirándome, ya, váyase, por favor, que gira la cabeza cuando estoy pasando ¿Te pareces a la bruja 2? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, señor? Bueno, nos vemos, nos vemos, un gusto, chao, miren, tengo un cafecito Ay, Dios mío, ay, miren, hablando del rey de ropa Eh, eh, Spartor Ah, ah, ¿qué ha pasado? Hola, Spartor, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Obvio, mora, cuidado, ponte para acá, no te vaya a atropellar un bus, estoy esperando un bus ¿Pero qué estás esperando un bus si nunca pasan buses acá? ¿Cómo que no? ¿No? Algún día Por eso, por eso mismo, estoy esperando aquí, a ver si pasa, ¿no? Ah, sí, sigue esperando tú Oye, mira, la casa de Benjam, no supo más de Benjam luego de eso, ¿te acuerdas? Eh Y tampoco de Samu, y tampoco de Billings ¿Qué les había pasado? Y tampoco de, ¿de qué más? No sé Bueno, ya, escúchame, escúchame De ladrón loquito por ahí Escúchame Dime Te tengo un regalo Te tengo un regalo, es que no va a pasar ningún bus Pero bueno, me pongo aquí, está bien Te tengo un regalo Para ti A ver, ¿qué es? Es un café Para ti Un café, digo Y me lo puedo, y me lo puedo tomar Eh, pues sí, es que me dijeron que el café lo tenía que dar A la persona que yo más quería de este pueblo Y pues, ¿ese eres tú? Ahí me lo tomo Tómatelo, todo, 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 todo Y me dices si está rico porque no me lo dejaron tomar a mí Está rico Demasiado rico, eh No te sientes diferente o algo No sé No Como felicidad, así, extrema Así, nada, nada No, no me dieron ni ir a, de ir al baño Ah, ¿quieres ir al baño? Pues ve al baño si quieres Y yo te espero acá Sí Oigan, yo creo que la bruja me estafó, chicos Porque Spartan no, no, no le noto que, que esté feliz ni nada Me dijo, va a estar feliz esa persona por el día Por el, si te toman el café Y bueno, preferí dárselo a Spartan Porque yo sé que Spartan ha pasado unos días malos, tristes Y dije, pues vamos a alegrarlo a él Y no, no ha pasado nada Eh, así que, que real Ay, mira, justo La, 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 la Mi bella princesa Y ahora Mis bellos ojos Eh, 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 espérate Detente, detente tu coche Detenga el carro Detenga el tiempo No, 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 no ¿Por qué estás vestido de elegante? ¿A dónde? Qué elegancia la de Francia Franchua Como una rosa para la más hermosa Pero la cosa es que, era que estés feliz ¿Qué está pasando? A ver, el café era para que estés feliz No, que te pongas elegante ¿Por qué te pones elegante? No, 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 no Te han dicho que estás muy hermosa No No, no, porque no hay nadie todavía en el puente En dormidos A ver, explícame Hola Eh, no te, o sea ¿Qué pasó? De esta no se va a crecer un árbol gigante Ey Ey Tienes la rosa Ah, la tienes tú Escúchame Eh, eh, eh ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué de un momento a otro? ¿Te cambiaste? No sé, solamente tengo ganas de ver tus ojos Ah, sí, bueno Está bien Estar contigo cuando amanezca Ah, es Y cuando atardes Está bien, sí Estás como un poco amoroso Como que sí No sé, pero bueno Eh Te quiero dar un besito Eh, no, no Yo me voy a la bruja, ¿ok? Pero, pero, oye, oye ¿Qué? Tengo algo que preguntarte ¿Qué tienes que preguntarme? Quiero casarte conmigo Ay, ese es un niño ¿Qué? No, 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 no A ver, a ver, a ver Está Primero Antes que nada Estamos muy jóvenes Dos ¿Qué es esto? ¿Qué es este cambio tan radical? No hay edad No hay edad Tu celular está sonando Respóndele A ver, déjame contesto Pero no A ver Espartum Espérate, Espartum No, tienes tu celular Espartum Escúchame, escúchame No sé por qué se te dio De este cambio radical Pero yo tengo La ligera sospecha De quién puede haber sido Así que Tú, tú Quédate aquí Tranquilo No nos vamos a casar Así que Mentalízate ¿Por qué? Me estás rechazando Ya, Espartum Quédate ahí Déjese los dramas Ahorita vengo Quédate ahí No vayas a hacer Cosas de así Dios mío Todo esto es culpa de la bruja ¿Cómo que felicidad? ¿Cómo que felicidad? ¿Cómo que? Si se me está pidiendo matrimonio Y cosas así Ven, brújate Te juro, brújate Que vas a apagar ¿Por qué se escuchan Zombies de abajo? ¿Qué? ¿Qué está aprendiendo Aquí la bruja? Como si No hubiese No, Dios mío Hay muchos Monstruos abajo Muchos monstruos Abajo Ok Ok Esto es muy extraño Eh Bruja Bruja Ven aquí Te tengo que hablar Me puedes explicar ¿Por qué me mentiste Lo del café? ¿Por qué me has mentido? Porque se lo di a Spartor Y Spartor me pidió matrimonio Y ahora le dije que no Y está haciendo drama Eh Ay Sabía que le ibas a dar a ese niño Eh No te preocupes O sea A ver Eh Lo que pasa es que era una pequeña bromita Para Spartor Porque El día de ayer Estuvo por aquí en mi casa Me rompió los vidrios Mira La ventana Pues Y mira atrás Eh Pero yo veo todo arreglado Sí Porque lo acabo de arreglar Eh Lo bueno Lo voy a romper Para que veas como era Que tenía la cosa Tenía así El esto Y bueno Spartor me volvió a romper la casa Y me estresé Y dije Vamos a hacer una broma Y pues para eso te necesitaba a ti Porque sabía que le ibas a dar eso a Spartor Ya que es la persona que más quieres en este pueblo Eh Sí Pero a ver Y yo que tenía que pagar O sea Ahora Spartor está Triste Y dramático Porque Le dije que no Me voy No me iba a casar con él ¿Sabes? Eh Sí Pero se lo va a pasar en un ratito O sea Era una poción momentánea Ese café Te apuesto que se le va en Una hora máximo ¿Y que yo tengo que aguantar una hora todo esto? Eh Sí Sí ¿Por qué no? Se lo merece por andar Rompiéndome las ventanas Pero bueno Tengo que seguir haciendo pociones Así que Ay Perdón Me dio ganas de llorar Tengo que seguir haciendo pociones Así que nos vemos Eh Cualquier cosa me avisas Ya tranquila Se le va a pasar Está bien Bruja Ay Ahora tengo que aguantar A A un Spartor Melo Eso Melo Eso Queriendo casarse conmigo Y yo no Chicos Dejen su like Y suscribanse Para ver ¿Qué podemos hacer Para vengarnos de esta bruja Que me utilizó Para hacer este tipo de bromas A Spartor Mira ahí está Ya no tiene ni siquiera el traje Spartor Spartor Mira Va Va a estar todo bien ¿Qué quieres tú? Estoy esperando mi bus No Tóquenlo Déjenlo Que me atropelle el bus No Déjenlo Para cuidar a Spartor Y ya no esté triste Like Y suscríbanse Ahí viene el bus Adiós